Usame, 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 hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender, quemando vemos el amanecer Y sale un tintu con ojos azules, yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi Antonella, prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera, por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi neno Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos